Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cupones y Más Tips. Espero que se encuentren muy bien. Y pues les traigo la pequeña compra que hice en la farmacia de Walgreens. En esta semana tenemos en especial lo que son el agua oxigenada y el alcohol. Para el agua oxigenada compré cuatro. Están compra uno y la segunda es a mitad de precio. Y cuando compres las dos te dan tres mil en puntos, equivalente a tres dólares. Así que yo compré cuatro. Están a dos por tres, así que cada una está a unos cincuenta. La segunda pues fueron a mitad de precio, setenta y cinco centavos. Y bueno, el total de las cuatro fueron cuatro cincuenta. Recibí seis mil puntos, equivalente a seis dólares, haciéndolas gratis y con una ganancia de un dólar y cincuenta centavos por estas botellas de agua oxigenada. Estas son las que tienen treinta y dos onzas y es de la marca Walgreens. Y también lo mismo con el alcohol. Es compra uno y la otra está a mitad de precio. Y cuando compres las dos te dan tres mil en puntos, equivalente a tres dólares. Así que yo compré cuatro por las... Uno cuesta dos treinta y nueve. El segundo pues a mitad de precio, uno diecinueve. Por las cuatro fueron siete dieciséis. Recibí seis mil puntos, equivalente a seis dólares. Haciendo las cuatro por un dólar con dieciséis centavos. Por las cuatro. Y la otra promoción que hice fue el de la pasta colgate. Esta semana recibimos cupones de dos dólares por cada una de la pasta colgate. Y en Walgreens están a tres noventa y nueve. Y cuando compres dos te dan cuatro mil en puntos, equivalente a cuatro dólares. Así que aquí están tres noventa y nueve por las dos. Fueron siete noventa y ocho. Di dos cupones de dos dólares que me restaron cuatro dólares a siete noventa y ocho. Pagué tres noventa y ocho y recibí cuatro mil en puntos. Haciendo las dos pastas completamente gratis. Y el último que hice fue de los chocolates. Esta semana están dos por un dólar. O sea, a cincuenta centavos cada uno. Y hay un cupón de un dólar como este. Pues haciéndolo gratis. Dos por un dólar y el cupón de dos dólares. Este es cuando compres dos te descuentan un dólar. Así que los chocolates fueron gratis también. Les voy a enseñar mi recibo. Aquí está. Aquí está el del alcohol. La mitad de precio. El otro alcohol. Mitad de precio. Aquí está el del agua oxigenada. Mitad de precio. El agua oxigenada. Mitad de precio. Aquí está los Hershey's. Noventa y nueve centavos. Y el otro a un centavo. Pues ya. Son un dos por un dólar. Aquí están los Hershey's. Y aquí está la pasta. Por las dos fueron siete noventa y ocho. En mis cupones. Y mi total a pagar fueron diez y quince. Con diez centavos. Pagué con puntos. Y recibí. Como pueden ver aquí. Dieciséis mil puntos. Equivalente a dieciséis dólares. Como pueden ver ahí. Entonces en total por puntos. Recibí a dieciséis mil puntos. Como les digo. Equivalente a dieciséis dólares. Más o menos. Redondeándolo. Entonces se puede decir. Que todos estos productos. Fueron gratis. Y con una pequeñísima ganancia. Bueno amigos. Eso es todo por hoy. Por la tienda de Walgreens. Espero que se la pasen muy bien. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye bye. Bye.